Una sorpresa tan linda que a quien le agradezco muchísimo a la directora de Cultura, le agradezco a Francis Moreno, un concepcionense talentoso que nos acompañó y que bueno, él fue el que organizó ese grito sagrado a través de un grupo que se llama Mercedes Canta, donde está Coqui Sosa que es el sobrino de Mercedes, ese grupo Mercedes Canta seguramente va a estar participando en el Festival del Locro. Ha sido una sorpresa porque no me esperaba tanto, sinceramente esperaba algo simbólico, pero esto fue muy emotivo, han cantado canciones patrias con mucho fervor y patriotismo y nos han acompañado personas honorables de la ciudad, invitados especiales, autoridades y bueno, eso ha hecho que esa velada de 25 resulte emocionante y seguramente es algo que se tiene que hacer una costumbre porque uno empieza a vivirlo a la semana, de menor a mayor, con el día del himno, la escarapela y bueno, previo al 25 esa velada la verdad que resulta muy beneficiosa para los concepcionenses y ojalá ya para el próximo año se haga algo popular, que entiendo que eso tiene que ser popular en un lugar público, ojalá que podamos lograrlo en un lugar cerrado y abierto, perdón, cerrado y con más amplitud de gente, por ahí el teatro es muy lindo y solamente entran 150 personas, que ahí estaba prácticamente repleto, pero darle todo eso que se merece el sentimiento patrio y que bueno, ese es el desafío para el próximo año.